Invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Ya está Guido y con él conversamos, le escuchamos en realidad, sobre consumo humano en pesca, pesca de consumo humano. Desafíos, posibilidades en este sector importante del desarrollo económico en el país. Guido, un abrazo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Sí, efectivamente, este es un tema importantísimo en nuestro país. Nuestro país es un país pesquero también, como minero y como agroexportador. Nosotros tenemos que diversificar nuestra economía, no podemos seguir dependiendo tanto como dependemos de la minería. Y la pesca es una de esas áreas importantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es que la biomasa marina, la cantidad, digamos, de recursos hidrobiológicos que hay en nuestro mar, es más o menos uno, constante. Sube y baja con el tiempo. Depende del clima, depende de la temperatura del mar y también, por supuesto, de la sobrepesca, que son cosas que hay que tener siempre presentes. Por eso la importancia de las vedas. Pero nuestro mar soporta una determinada cantidad de pescado. Entonces, lo importante no es creer que podemos pescar más y crecer en el tema de pesca. Ahí hay un límite, un límite que lo da la naturaleza, ¿correcto? Y nuestras condiciones marinas. Ahora, ¿se puede incrementar el valor de la producción pesquera? Sí, por supuesto que sí. Y viene aumentando. Miren, por ejemplo, en el año 2000, un tema importantísimo que es la pesca y consumo humano. ¿Por qué digo un tema importantísimo a la pesca y consumo humano? Porque evidentemente lo que se paga por el producto que consumemos los humanos es mucho más que lo que se paga por la pesca industrial, por la harina de pescado, que termina, digamos, alimentando a chanchos o hoy en día a la tremenda actividad acuícola de la producción acuícola en China, ¿correcto? O sea, nosotros tenemos que trasladar nuestra producción pesquera industrial a producción pesquera para consumo humano. Con valor agregado. Ahí está el desafío nuestro. Gran desafío, por supuesto, que requiere fundamentalmente de legislación que promueva, legislación que apoye. Miren, en el año 2000, hemos exportado, exportamos en esa fecha, solo 176 millones de dólares de pesca y consumo humano. En el 2018, ya estamos en 1.329 millones. Y se espera que este año lleguemos a más o menos los 1.500 millones de exportaciones pesqueras de consumo humano. Eso da un empleo, fíjense ustedes, estamos hablando de 150.000 personas empleadas en pesca de consumo humano. Pero eso tenemos que incentivarlo mucho más. Por ejemplo, las conservas. ¿Cuánto exportamos de conservas en el año 2000? 64 millones. ¿Cuánto ahora? Perdón, 46 millones. ¿Cuánto ahora? 367 millones. O sea, eso viene creciendo. Y viene creciendo por iniciativa privada, por inversión privada. Porque ha habido una campaña de más de años, ¿no? Sobre las conservas y el consumo. Exacto. Pero fíjate tú, fíjate tú, que toda la industria del atún nuestra está muy mal manejada. Nosotros, por ejemplo, no tenemos tuna clippers, o sea, embarcaciones dedicadas a la pesca nuestra, peruanas, nacionalizadas, internadas. No, el 100% son embarcaciones extranjeras, con bandera extranjera, que descargan en nuestro país parte del atún. Porque el atún es migratorio. El atún corre por todo el Pacífico, a toda la vuelta y pasa por acá. Y después se va a Ecuador. Y Ecuador está explotando muchísimo mejor que nosotros esa actividad tunera, por dar un ejemplo. Ahí tenemos que enfrentar el tema legal, de promoción, tributario. Esos son los desafíos de evidentemente este gobierno, y más todavía de los señores congresistas que vienen a partir de enero, ¿no es cierto? Hay que construir. Igual nos fue con la agroexportación. Hicimos unos pequeños cambios de promoción y se explosionó la inversión en esos sectores y la producción y la exportación. Aquí tenemos también eso. Pero hay que hacer pesca de consumo humano con valor agregado. Es decir, latitas, anchovetitas, pastas, todas esas diversidad de cosas, porque el mundo cada día más quiere pescado como alimento. Porque el pescado es un producto que tiene una cantidad de características alimenticias favorables tremendas. Nuestro pescado además tiene omegas, que no lo tienen muchos pescados del mundo, por las condiciones de nuestro mar. Es decir, el potencial que hay ahí es gigantesco y la posibilidad de empleo ahí. Nosotros perfectamente podríamos duplicar esta cifra de 1.500 millones de este año en 3, 4 años adelante, llegar a los 3.000 millones. Y eso sería fantástico. Pero Guido, cuando tú dices incentivar el tema de la pesca para consumo humano, ¿es incentivar a los pescadores artesanales, a los pequeños, o incentivar a la creación de mucha más pesca grande? A todo el mundo. El pequeño hace su papel. Mira tú, tenemos, digamos, crustáceos y mariscos, ha subido de 64 millones a 686. Y eso es pesca pequeña normalmente. Tenemos además un consumo muy grande, ojo, ojo, un consumo muy grande de pescado, consumo humano en toda nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía hoy en día se basa tremendamente en producto del mar peruano. ¿Y quiénes son los que abastecen normalmente a nuestros restaurantes y hoteles y toda esta gigantesca industria gastronómica? Pequeños productores, pequeños artesanos de la pesca. O sea que no hay que separar unos de otros. Cada uno tiene su segmento. El caso, por ejemplo, de la caballa y el jurel, que es pescado congelado normalmente, lo hacen grandes embarcaciones. Sí, de acuerdo, pero procesan el producto dentro del país. Si no, no tendríamos ese empleo de 150 mil personas trabajando en la pesca y consumo humano. Y no te digo todo lo otro que hablaremos, no mañana, pero en los próximos días, que es la acuicultura, que es ya la parte digamos de lo que es el trabajo de la crianza de la pesca que también ahí tenemos un potencial gigantesco que hay que apoyarlo. Tenemos un potencial tan extraordinario y usando solamente agua dulce que tenemos en el Perú podríamos desterrar el hambre del Perú. Desterrar. Este país que es un país de anémicos porque la anemia es impresionantemente alta, tiene ningún sentido con los productos ictiológicos que tiene el país. Y en zonas por ejemplo de sierra donde se puede hacer esto de selva donde se puede hacer mucho más. Y el Paiche. El Paiche por ejemplo que es una maravilla. Es una maravilla pero hay que incentivarlo. Yo hablo con los productores de Paiche y me dicen Guido la tramitología nos tiene locos, tenemos que ir a Lima a hacer lo que me hizo. Es increíble todas las trabas y el valor que tienen esas personas que están haciendo investigación porque hace cinco o seis años no se sabía en el país. El Paiche en la selva pero la trucha en la sierra la tilapia en fin hay una enorme cantidad que puedes insisto acabar con el hambre del Perú no hay forma y por supuesto potenciar tema económico claro. y se lo digo muy claro miren lo que ha pasado con la agroexportación tres o cuatro dispositivos legales dieron estabilidad de inversión y se disparó pasamos de mil millones a ocho mil millones eso y la cantidad de empleo que ha dado por favor entendamos que tenemos que promover la actividad productiva el pequeño del chiquito como ayer hablábamos del productor minero igual acá del pequeño productor pesquero del mediano pesquero del gran pesquero a todos hay que darles legislación adecuada para generar trabajo para generar producción riqueza ese es el desafío que tenemos a portas con el nuevo congreso que viene bueno ya los cansé no 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 Guido antes de terminar me gustaría saber tu opinión sobre lo que ha reconocido el BCP que ha sufrido un ataque cibernético en el que se ha filtrado información de ciertos clientes importantes que tan peligroso puede ser esto varios millones una cantidad enorme mira lo que te digo lo que a mí me sorprende y me disgusta es que nos informen de eso un año después eso me parece una barbaridad eso me parece una falta de respeto al cliente porque durante ese año te puede haber pasado un montón de cosas y no entendías bien ni siquiera que estaba pasando no tenías información ni siquiera donde irte a apoyar en el propio BCP que ahora sale y dice no se preocupen los vamos a apoyar nos estamos llamando dice ahora recién dijo ayer pero perdóname un año después un año después no puede ser ahora claro la tranquilidad la tranquilidad supuesta es no produjo ningún robo de dinero pero tenías toda tu información pero que el cliente no sepa estaba en manos de otro exacto de cualquiera hoy en día cuánto cuesta tener información de la gente es el bien más caro es el bien millonario de la actualidad la información claro que sí a mí me parece un error tremendo de manejo y de gestión de lo que es política con el cliente sinceramente bien muchísimas gracias Guido un abrazo Guido te esperamos mañana hasta mañana nos tenemos que ir a una pausa haciendo las 7 de la mañana con 3 minutos pero